¡Haz tu ofrenda para Letia! Nosotros decidiremos si es digna o no. No ofrezco nada. ¿Pretendes una audiencia con el oráculo y aún así no traes ninguna ofrenda? Osado. Estúpido, pero osado. Aunque, debes tener una buena razón para buscar al oráculo cargando tal marca. Regresa cuando hayas traído. Un sacrificio apropiado. He venido a ver al oráculo. Y eso es lo que pretendo hacer. Me hubiese gustado escuchar tu historia, guerrero. Es una lástima que no puedas entrar en razón. ¡Llévenselo! Tenemos que encontrar un mejor traficante de esclavos. No toleraremos tu imprudencia. ¡No la verás! Nos aseguraremos de que no sobrevivas. Se que gana él. Déjame en paz. Te encargaré de él. ¡Tonto arrogante! ¡No seremos vencidos! Puedes ser un gran guerrero, pero no tienes un lugar en nuestro templo. ¡Nunca verás el oráculo! ¡Bastante persistente, ¿no? Su persistencia solo significa su muerte. ¡No! Por qué le permitieron entrar a mí? ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡No permitiré que continúe! ¡Nunca prevalecerá! ¡Te veremos muertos! ¡Muere, guerrero marcado! ¡No! 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 ¡Deja de jugar con ese tronto! ¡Mátalo! ¡No, Castor! ¡No, Castor! Me harta la incompetencia de mi hermano ¡No, Castor! ¡No, Castor! ¡No, Castor! ¡Neotras deёт! ¿Piensas que eres más poderoso que yo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ¡Gracias!